Hola, saludo cordial para todos en este lunes 5 de agosto. Vamos a hablar en este video de lo que está pasando en el Oriente Medio, entre Israel e Irán, la nueva advertencia de Rusia a Estados Unidos por el despliegue de armas nucleares a Europa y la advertencia de una tercera guerra mundial que declara el expresidente Donald Trump. Así que bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy. ¿Qué está pasando en las últimas horas en Oriente Medio y la tensa situación ante una escalada del conflicto en la región entre Israel y Teherán que amenazó en las últimas horas que tiene derecho a atacarlo por haber eliminado al jefe político del grupo Amas? Estamos hablando de Ismail Janilla y está pasando que allí en el país persa están emitiendo una alerta aérea de una antesala ante un inminente ataque persa contra Israel. Y escuchen amigos, porque desde Teherán este lunes 5 de agosto, Irán ha asegurado este lunes que no desea empezar una guerra regional en Oriente Próximo, pero que se está viendo obligada a castigar a Israel después del asesinato la semana pasada del anterior líder político de Amas, Ismail Janilla y del número 2 del Isbola, Fuad Sokur. Esto es lo que está diciendo el gobierno de Irán. Irán busca la estabilidad regional, pero esta solamente llegará con el debido castigo al país agresor. Es importante crear un precedente de poder de disuasión en contra del aventurismo militar del régimen sionista, en lo que ha dicho este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Karani. Aunque también ha continuado diciendo que los Estados Unidos deberían de terminar con su apoyo a Israel. La comunidad internacional ha fallado en su deber de mantener la paz regional y ahora deberían de apoyar que el agresor sea castigado, en lo que ha dicho Karani en las últimas horas. Así que, según informes de inteligencia, dice Israel, el ataque iraní contra el pueblo hebreo llegaría a través de Irán, el Líbano, Siria e Irak. Dicen que es inminente y podría ocurrir en los próximos días. En una llamada entre los ministros de Exteriores del G7, este lunes 5 de agosto, de hecho el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha afirmado que el ataque iraní contra el Estado hebreo podría llegar tan pronto como este lunes, martes o miércoles, es lo que ha asegurado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, además que dijo que Washington desconoce la forma exacta que tendrá el ataque. Según los expertos, el ataque iraní se habla que probablemente será de mayor calibre e impacto que lo que ocurrió en abril de este año. Cuando la República Islámica, entre anuncios y tambores, lanzó una ofensiva aérea contra Israel, que apenas llegó a impactar contra el Estado hebreo una sola ojiva. En esta ocasión, el ataque persa llegó después de que Israel atacase y destrozase la embajada iraní en Damasco. Nos llama mucho la atención de lo que muchos expertos están hablando. Sé que muchos de ustedes lo conocen. El analista, tu profe Yesus, revela este dato que también está en la red y dice que un rabino de Israel escribió lo siguiente hace pocas horas. Lo dijo o lo escribió el reino Michael Barclay en su red social X, haciendo alusión a que el primer ministro de Israel y todo su gabinete habrían migrado a un búnker a prueba de armas nucleares. Cito el texto para que lo escuchen, amigos. Según lo dice el rabino Michael Barclay, que también pide que se ore por el pueblo de Israel, se ha informado que Netanyahu y el gabinete israelí se han trasladado a un búnker a prueba de armas nucleares por un tiempo no revelado. Oremos todos por Israel, por la seguridad de Israel y por la protección del pueblo judío. Fue lo que escribió en las últimas horas el rabino de Israel, dando a entenderle que Netanyahu en estos momentos estaría probando un búnker a prueba de armas nucleares. En ese orden de ideas, pues háganse ustedes la conclusión de lo que se viene para encima, inminentemente. Vamos avanzando con más información, con todo el tema de un inminente ataque de Irán a Israel. Se está diciendo a través de los medios internacionales que Israel se plantearía lanzar un ataque preventivo. Esto es lo que está diciendo la France Press contra Irán en caso de descubrir una evidencia fehaciente de que Terán esté preparándose para atacar al país hebreo. En lo que están indicando los reportes sobre el contenido de la reunión que mantuvo el primer ministro Israel y Benjamín Netanyahu con los jefes del gabinete de seguridad este domingo por la noche. Según los informes, Israel no tiene muy claro qué esperar de la parte iraní y por eso está analizando diferentes opciones de respuesta a una agresión anticipada o directamente cómo prevenirla. Entre ellas se discutió la posibilidad de atacar a Irán como medida de disuasión. No obstante, funcionarios del país hebreo enfatizaron que tal medida solo sería autorizada si Israel recibiera información concreta que confirmara que Terán estaba a punto de lanzar un ataque propio. En este contexto, se subraya que el país que dirige Netanyahu necesitaría que su propia información de inteligencia sobre este asunto coincidiera con la de Estados Unidos. Asimismo, también podría optar por utilizar otro método de respuesta en vez de recurrir a un ataque preventivo. Hay gran cantidad de opciones y variables, fue lo que dijo el funcionario del país hebreo en las últimas horas, ya que la reacción de Israel dependería de su capacidad para frustrar los ataques. Recordemos que Axios, el medio occidental, habría comunicado que Irán podría llevar a cabo este mismo lunes un ataque de represalia contra Israel. Por su parte, Sky News Arabia, citando fuentes de inteligencia occidental, informó que el potencial ataque del país persa podría tener lugar el 12 o el 13 de agosto, cuando el país hebreo se conmemora el día más triste del calendario judío. El llamado Tizabab, que recuerda, entre otras cosas, la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén. Por eso, muchos gobiernos en las últimas horas están exigiendo y pidiendo a sus ciudadanos que, mientras puedan, se presenten a los aeropuertos con sus pasajes y salgan del Líbano, como también de Israel y también de Irán. Y ojo a lo que están diciendo el diario Avia.pro en sus titulares de hoy 5 de agosto. Según la información proporcionada por Midlay It's Eye, que es otro diario militar importantísimo a nivel internacional, están asegurando que se han enviado consultores militares rusos a Yemen con el fin de ayudar a los UTIES respaldados por Irán. Cabe señalar que estos datos fueron obtenidos por parte de un alto funcionario estadounidense que prefirió mantenerse en el anonimato y remitió estos datos a la inteligencia estadounidense. El papel exacto del ejército ruso en Yemen sigue sin estar claro, pero la fuente dijo que los oficiales del GRU han estado operando en la región durante varios meses asesorando a los UTIES. Recordemos que los UTIES dicen que sus acciones son muestras de solidaridad con los palestinos en la franja de gas. A principios de junio, este mismo portal informó que el presidente Rousseau Vladimir Putin estaba considerando suministrar a los UTIES modernos misiles de crucero antiguo que, sin embargo, según se informa en la intervención directa del príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman, lo disuasió sobre este paso. A esto tenemos que agregar que los líderes del GRUPO UTIES en las redes sociales le están enviando un mensaje directo al gobierno de Netanyahu en medio de las tensiones. Dicen lo siguiente, por ejemplo, líderes de este grupo. Lo juro, si supieras lo que prepara el eje de la resistencia, estarías postrado ante Dios hasta mañana. Entre letras o entre líneas, están tratando de advertir de que ellos también se sumarán a los ataques contra Israel. Lo cierto es que los expertos aseguran que la respuesta será severa por parte del país persa, con toda su artillería, drones, misiles balísticos. Pakistán le ha dicho en las últimas horas a Irán que en el caso de que escasee ante el inminente ataque, le prohíberá de las municiones necesarias o misiles necesarios para continuar la guerra de desgaste contra Israel. Todo a razón del asesinato de los líderes, el de Hamas, estamos hablando de Ismail Janija y de Hezbollah. Los drones serían lanzados de hecho, informan fuerte muy cercanas a Terán, serían lanzados desde un sitio muy cercano al aeropuerto de Damasco, simulando ser milicias apoyadas por Irán e Irak en Siria. Por eso es que desde la cartera de la defensa de Israel han dicho que sería preciso lanzar el ataque preventivo. Pueden ustedes imaginarse en tal envergadura de esta situación. Irán le ha advertido al mundo que es necesario castigar a Israel, pero también dicen desde Terán que no son los responsables de la escalada de la región, pero sin embargo están diciendo que están decididos a atacar y que si lo hacen es de acuerdo al marco de las Naciones Unidas y con derecho a atacar y están tomando medidas serias para proteger su seguridad nacional y crear la disuasión necesaria e ir contra el agresor. En lo que ha declarado recientemente el portavoz iraní Nasser Karani, según el funcionario, los persas están acusando a Israel de ser el causante de la escalada en Oriente Medio y amenaza que su país va a responder con decisión y con firmeza. Se confirma por parte de Rusia el suministro del sistema de defensa Murmans por parte de Rusia para Irán, que ha sido desplegado en varias partes del país para ser utilizado en el caso de los ataques de Israel a su territorio. Israel también ha dicho que si tiene el indicio de que haya una amenaza existencial por parte de las fuerzas de inteligencia que de pronto detecten esto por parte de Irán o de los aliados enemigos del país hebreo, es seguro que van a pasar a la ofensiva o habrá un ataque preventivo en contra de Irán. Ojo a lo que está diciendo TASS. En las últimas horas, Israel ha lanzado ataques contra zonas residenciales en el centro y norte de Gaza. El informe indicó que se produjo un ataque en el barrio Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, dirigido contra la mezquita al Radwan sin causar víctimas. Las fuerzas de defensa de Israel lanzaron en las últimas horas un ataque contra zonas residenciales en el norte y centro de la franja de Gaza, informó al Yacira. Según el informe, los aviones de combate israelí realizaron ataques aéreos en el centro de Gaza, alcanzando un campo de refugiados de Neuzirat, en la cercana ciudad de Deir Balaf. Hasta el momento no se habrían registrado víctimas. El canal de televisión dijo que otro ataque fue lanzado en el barrio Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, dirigido contra la mezquita Radwan. De otro lado, mucha atención porque Rusia le está advirtiendo a Estados Unidos nuevamente sobre la intención que tienen de desplegar misiles hipersónicos en Europa. Según TASS, Rusia podría desplegar misiles en respuesta a las acciones occidentales, afirma diplomático de alto rango. Puede llegar el momento en que Rusia tenga que desplegar misiles nucleares en respuesta a las acciones occidentales, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov, al canal de televisión Rosilla 1. Lo confirmó si el comandante supremo de las fuerzas militares, Vladimir Putin, si nuestros militares dicen que necesitamos municiones especiales en determinados portaaviones, entonces se hará. Pero deben de tomar esta decisión basándose en una combinación de factores. No descarto que llegue el momento en que sea necesario, afirmó. El 10 de julio, el servicio de prensa de la Casa Blanca informó de que Estados Unidos empezaría a desplegar en territorio alemán nuevas armas de mayor alcance en las que ya tienen desplegadas en Europa a partir de 2026. El 28 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Washington de que Moscú dejaría de aplicar su moratoria unilateral al despliegue de armas de ataque de mediano corto alcance si aparecían misiles estadounidenses de largo alcance en Alemania. En las últimas horas, el expresidente Donald Trump alertó a Estados Unidos de que vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Así lo ha dicho Donald Trump, que dice que el mundo va encaminado hacia una nueva guerra y asegura, tenemos dos de los líderes más incompetentes de la historia. Añade que los mercados bursátiles están colapsando, critican las cifras de empleos y dice que son terribles. Habla de la apertura de Wall Street y dice que hay una caída masiva en el mercado y apunta a Kamala. Dice que Kamala es incluso peor que Joe Biden. Dice que los mercados nunca van a aceptar una izquierda radical que destruyó San Francisco y California y lo que se viene es un movimiento de una depresión o recesión económica. Trump dice que no se puede hacer jueguecitos con los mercados y que este es el crash de Kamala Harris y que la culpa a ella del miedo bursátil con el que abren las bolsas del mundo y que afecta en sobremanera a las bolsas de Japón. ¿Ustedes qué opinan amigos de todo lo que está pasando en las últimas horas? Me dejan sus comentarios ahí en la cajita de respuestas y cualquier información adicional se las estaremos comentando en el próximo video.